¿Eh? ¿Te agarramos? No, pero se le dice encima, ¿no? Si, no Ahí lo veo Me paro para que lo agarren ¿Tú me quieres agarrar? Agarro el perro Me va a agarrar, mira Es mejor que lo agarre, mira Baja la manita Anda toda pendejada, el pobre perro Ahí va el dueño, ¿no? No, no, no creo que sea el dueño Ya se hubiera subido el perro Venga, no Donde el perro desconfía Velo como volteado al vato En cuanto le agarren las orejas ¡Ay Dios de mi vida! Me ha agumado el perro Ya van a banquete el perro Si, ya A ver, a ver si lo van a matar allá A la madre Pues bueno Te salvaste, muñeco Por esta Ya dale tú, güey No, ahí si lo van a chingar Es que aquí sube la madre Porque es la bajadita Para toda pendejada el perro como que está en rabia Pero bueno Cuidado con el perro que en rabia Se puede que sea el de poca No, no, no. No, 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 no No, no, no Es que lo van a darle Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.